Dime, ¿cómo me veo? Con los ojos Ja, ja, muy gracioso Pero, fáctico ¡Giro! Megan está aquí ¡Deprisa! Vámonos, o te acaso tomaré una tonelada de... ¡Ay, qué bien se ven! ¡Ay, el primer baile de giro! ¡No puedo creerlo! Júntense y sonrían, ¿sí? ¿Sonrían? Lamento esto Mi papá hace lo mismo Solo una más Bueno, tres, pero buenas ¡Diviértanse mucho! Gracias, Tiacaz Lo haremos Una más ¿Adiós? ¿Listo para bailar? Bueno, es oficial No eres un genio bailando Oye ¿Qué directa? Soy directa ¿Estás bien? Sí, todo en orden Mira mamá, el primer baile es increíble No está haciendo nada malo Es cierto Pero escaparon de prisión y cometieron delitos Eso está en el pasado Nos hemos reformado Ajá, claro ¿Ah? No nos creen Es el final de ser criminal Es un adiós al mal Confirmo que es oficial Cambiar de actuar Es lo primero Dejaría de robarte tu buen dinero ¿Eres en serio? Hay que pagar lo nuestro Queremos cambiar Ser buenas de verdad ¡Mamá! Ahora no, Juniper Es el solo de mamá Pues olvidemos Quien es quien Dejar la vida De bestem ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!